La heli y el Nelson los días domingos se van al parque a polonear trabajan toda la semana esperando poder pasear la heli y el Nelson se van de la mano como otras parejas les gusta soñar los niños corriendo felices no saben de su caminar La heli y el Nelson él con su ternito azul bien planchado Impeca se ve ella con traje rosadito lo espera en el bloque de tres La Nelly y el Nelson se van despacito hablando de Sandro del Papa de Luis de lo harto que cumple el Chicho de la pega que hace sufrir La Nelly y el Nelson los otros domingos si no es el parque es la matinée de ahí a un boliche cualquiera a ver si ganó el Wanderers La Nelly y el Nelson piensan casarse por eso miran su ojos en las revistas y diarios ella es la diez y él es mi Virgo La Nelly y el Nelson de vuelta a la casa pasan a los juegos para probar la suerte la lota y el taca solo dos pastillas les dan la Nelly y el Nelson se toman su agüita se van en micro a la población hasta el otro día domingo ¿en qué volverá la ilusión? ¿en qué volverá la ilusión? visite con gran nostalgia los amigos de hace años el verlos el verlos me hizo daño no por mí sino por ellos la vida le dio un sello del cual no se han desprendido por eso mucho he sentido el haberlos encontrado el haberlos encontrado en idéntico estado a todos los conocidos el único incentivo todavía es el paseo por las calles que yo creo ya bastante recorrieron parece que no pudieron de aquellas reglas salirse la vida es un morirse si no se tiene un camino no son cosas del destino permanecer sin abrirse no sé lo que están haciendo pero los di en el billar de ahí salir a caminar con las mismas intenciones y todas las conversaciones repitiendo el temario que como un abecedario recorren de punta a cabo el fútbol es el gran tema y lo sigue apasionando a toda hora dialogando más bien parece novena en el fondo es la condena de la gente provinciana que pierde todas las ganas de contacto con más gente pues se nota diferente en su vida cotidiana los amigos que no cambian y viven como en antaño sin subir ni un peldaño de este mundo que progresa parece gente muy lesa temerosa o frustrada mas no culpables de nada el barrio los fue achicando el que dirán mutilando la libertad de San Cabal la libertad de San Cabal la libertad de San Cabal por la razón o la fuerza nos lleve nuestro emblema que el pueblo respetó. Nuestra senda es irreversible, el progreso ya tiene dirección. Nadie trancará el paso, los momios no pasarán. Nadie trancará el paso, los momios no pasarán. Ya no basta ser simpatizante, de los cambios tienes que militar. Para que el chile nuevo avance, todo el poder se va a organizar. Nadie trancará el paso, los momios no pasarán. Nadie trancará el paso, los momios no pasarán. La tarea de cada momento, la va a estudiar y vigilar. Todo esto requiere el esfuerzo, de cada familia, de cada familia de verdad. Nadie trancará el paso, los momios no pasarán. 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 Nadie trancará el paso, los momio no pasarán. Dicen que chileno es flojo, que nunca saldrá de abajo, ahora verán que somos, Como quieras pa'l trabajo Dicen que el chileno es flojo, negro Que nunca saldrá de abajo Ahora verán que somos Como quieras pa'l trabajo Elevar la producción Es también revolución Elevar la producción Es también revolución Y de la mujer chilena Dicen que nunca trabaja Ahora verán como ella Le pone el hombro a la patria Y de la mujer chilena negra Dicen que nunca trabaja Ahora verán como ella Le pone el hombro a la patria Elevar la producción Es también revolución Elevar la producción Es también revolución Caracolero Salpicaré Dele duro al arado A todas las maquinarias Esta nueva gran batalla Ganaremos como en Yungal ¿Se acuerda? Dele duro al arado A todas las maquinarias Esta nueva gran batalla Ganaremos como en Yungal Elevar la producción Es también revolución Elevar la producción es también revolución Artemio se llama nuestro entrevistado Empezó como junior y ahora es empleado Ha subido en escalafón de la administración Publica donde aporta su grano de papel a la burocracia Ahora bien Artemio es tan la edad que corresponde casarse Como antes estuvo en la edad que correspondía trabajar O sumarse necesariamente al proceso productivo Aunque él solo produce papeles, formularios con membretes durante su horario El señor Valenzuela nos refiere que es un buen funcionario Hago un paréntesis para señalar que quizás entro por cuñas A la sección trámites donde se encuentra hasta hoy día Artebio es como un pasadizo Junta papeles con copia y los entrega Actúa irracionalmente o sea sin conciencia Piensa establecerse porque es lo correspondiente Total a su edad lo hace la gente decente Total a su edad lo hace la gente decente Artebio tramita a la gente y parece que de tanto hacerlo Se le pegó así que ahora se autotramita hasta para casarse La declaración jurada el papel sellado El certificado a menudo en triplicados lo ha reemplazado por Los artefactos, el menaje, la vajilla Todo el aguar para su chiquilla La cual dicho sea de paso es de clase más alta Por lo tanto le aporta muchas relaciones Si, si, si Como apuntáramos Autocumple Todos los requisitos Para contraer El vínculo sagrado Digamos que cambia la voz de medioval Por la voz desde el departamento Chico para empezar Por las fantasías chinas Los gobelinos, el comedor Que al igual que el living Es colonial Y un estante Con fotos De su matrimonio Todo lo adquirió a plazo Ya que estás acostumbrado A las tramitaciones Y papeles En este casco Letras Metros cúbicos De letras Cuando se casa No sabría decirle Parece que dentro de un televisor Y una mesita De centro Lo tiene todo arreglado Lo tiene todo arreglado Lo tiene determinado Regularmente tramitado En el helo Música Yo no sé decir adiós amor, yo no sé decir te olvidaré Yo no sé decir este es el fin, porque nunca tuve otro querer Yo no sé decir adiós amor, yo no sé decir te olvidaré Yo no sé decir este es el fin, porque nunca tuve otro querer Yo sé que habrá otra mujer, pero sabrá que te soy fiel Y si al final logro olvidar, será porque ella a ti es igual Yo no sé decir adiós amor, yo no sé decir te olvidaré Yo no sé decir este es el fin, porque nunca tuve otro querer Yo sé que habrá otra mujer Pero sabrá que te soy fiel Y si al final logro olvidar, será porque ella a ti es igual Yo no sé decir adiós amor, yo no sé decir te olvidaré Yo no sé decir este es el fin, porque nunca tuve otro querer Yo no sé decir adiós amor, yo no sé decir te olvidaré Yo no sé decir este es el fin, porque nunca tuve otro querer Yo no sé decir adiós amor, yo no sé decir te olvidaré Los medios de comunicación en manos de reaccionarios Deforman el gusto, inventan la opinión, imponen valores y productos foráneos Los medios de comunicación en manos de reaccionarios Los medios de comunicación, o sea la radio, afilhes semanarios El cine, la televisión, los cómics, los diarios Y no olvide que hablo de los reaccionarios Que difunden costumbres de clase Pretenden crear idiosincrasia Es decir, sentimientos nacionales Cuando en verdad lo que publican, transmiten o dicen Muestran y gritan Son tus realidades de mentiras Ciento cincuenta años de mentiras Tanto es así que hasta nuestras canciones Se hacen según esquemas falsos Estereotipos, ondas Arquetipos, modas Y nos parece a todos Escuchar lo mismo Al menos en los demás En la trama Que destila Ideología De masificación De estupridación Para comprobarlo He compuesto una historieta canción Que resume la fórmula De las historiublas que conforman a la gente Es una sociocanción Es una sociocanción Y dice así Enrique Ernesto Sale con Carolina Van a dar vuestecitas Estos paseos Tienen un hijo Pero ella se casa Con el Juan Mario Hermanos de Enrique Ernesto Y él le reconoce vivo Enrique Ernesto Entonces se casa Con la Luisa Julia Madre de Carolina Quien a su vez Tiene un hijo De Juan Mario Carolina Ante eso se dedica La vida de rey Y Juan Mario A la marihuana Al ver esto Enrique Ernesto Empieza a salir Con hombres Y la Luisa Julia Se vuelve borracha Pero entonces Vienen los padres De los protagonistas Y se hacen cargo De ellos A cada uno Le regalan Una industria Y todos quedan Muy amigos Todos quedan Muy felices De repente Casi al final El padre El padre Les dice Los espero en Zampaya De Mimpala Los espero en Zampaya De Mimpala Los espero en Zampaya De Mimpala En la construcción Del nuevo país Toda opinión Se tiene que oír Discuta nomás Ese es su deber Derecho también Porque hay que empujar Los cambios que hoy Se deben hacer Decida usted El paso que va Motivo a de ser Perfecto de hacer No meteremos las manos Quizás los pies Si alguno después Insiste en errar Sin miramiento Se le va a cambiar Hay que corregir De ahí avanzar Pues ya se acabó Es hora de afernar A cualquier jetón Por pura amistad La nueva moral Autocritical No todo ha de ser Perfecto ya se No meteremos las manos Quizás los pies Claro que también No se va a aguantar Que ande por ahí Con puro bla bla Pues la reacción Se va a aprovechar Usted sabe bien Que quiere lograr Se ha visto el boicón A tanta cuestión Debemos ganar La lucha frontal No todo ha de ser Perfecto ya se No meteremos las manos Quizás los pies La idea final Es incorporar A participar A nuestra Gaya Como ya se va Un caso ejemplar Lo sé comunal Allá en lo rural Hay que organizar Y luego informar Vaya a leerla Prensa popular No todo ha de ser Perfecto ya se No meteremos las manos Quizás los pies Soy de patio Made in Chile Un país Un país que en elecciones Dio vuelta la tortilla And finish con injusticias Soy patriota Come from Chile Que ve como el ruidía La gente anda con plata Y los children Son felices Pero nuestros enemigos Aún no están Convencidos Que es nuestro el poder Y ellos Want to continue Saboteando en todas partes Las metas Del government Soy patriota Made in Chile Where the papas Are que queman Porque los latifundistas No quieren ceder sus tierras I'm the patron I'm the patron Troy Mark Chile Y exijo a mis compañeros Go to the enfrentamiento Definiendo a todo el pueblo Y empujo el proceso Anyway Bitvin De go Los momios Argrín Will the cup Voy trabajando Archul Cachando Somos el Half por cent Soy patriota Made in Chile A country With mash Cobre Que now Es de nosotros El yankee Was going Por ojo El worker Participa Dirigiendo Su empresa El levin De production La unión Aquí es la fuerza Por si usted No tiene idea I'm going To repito A very Grand Truth Why Because Porque Es lo Fundamental El pueblo Es el Poder Soy patriota We fight Yai Everybody Está impulsando La cultura La salud Todos belong To the Code El mediano Anderlidl Industrial Con el farmer Tienen garantías Con los banks Estatales Pero es todo Laike A los sedicios Que siguen Jodios But they will Shingay Because Nunca De left Unida Será Derrote Tumba Melamela Y a sábado En la noche No sé si hay fiesta En el barrio Los amigos Me dijeron Que esperara Muy tranquilo Ya volverán Si hay un malón O una fiesta Familiar Volverán Si las chiquillas No pueden Acompañar Si fracasa Esta idea Muy bien Podría estudiar Día sábado En la noche Gran baile Cano habrá Mi abuela Plancho Todo Trabajo En Valde No más Soltero Y recién Bañado Que saco Estoy botado Los del club Me abandonaron Me han cortado El feriado La semana Me es muy dura Debo construir La vida Con su voz Debo construir No es Esperar No desp Debouchar Para No es Quasi Envρω hecho Santiago S meses Debo No me Día, sábado en la noche, echo de menos las cumbias Y los bailes atracados, pololeando a una niña Que si te puedo ir a dejar, que el domingo en el cine Un besito aquí y allá, y después que viva Chile Si uno es hombre, esas cosas no se cuentan ni curajo Día, sábado en la noche, y se acorta adivinando Quien gana en los partidos, que acotada el enano Ya no tengo otra diversión, en verdad estoy sonado El billete no me alcanza para irme a un continuado Tomo un libro, me preparo, a estudiar y luchar cabros Día, sábado en la noche, como pato en gallinero Sin tener ni un compañero, para hablar cualquier lecena Donde se componga el mundo y se cuenten los deseos Cultivando la amistad, como dicen los boleros No me quejo, no me apeno, mañana será otro día No me apeno, mañana será otro día No me apeno, mañana será otro día